ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay? Pitbull Estamos aquí en Monster Legend Y tenemos por aquí una review No sabía en realidad, como tengo muchísimos monstruos para hacer reviews No sabía cuál hacer, y estuve checando ahí a ver qué tal Y en realidad, no... O sea, como que no quería hacer más reviews de monstruos de efectos Pero es que este muchacho, la verdad, me dejó cuando vi sus poderes Dije, esto lo tengo que probar, macho, ¿por qué? Tenemos aquí al Alpha Clivias, ¿no? Un monstruo que es feo de cojones Pero feo de cojones, en serio Que claro, cuando le vi los ataques dije Qué extraño O sea, qué extraño porque si mal no recuerdo, este monstruo lo regalaron O sea, regalaron sus células en algún lado En un evento, creo, un evento progresivo No me acuerdo Y me pareció súper extraño, la verdad Porque se ve dentro de todo bastante bueno A ver... Yo creo que... Claro, ahora... Recuerdo que en un momento Se suponía que habían mejorado el rasgo pasivo de... Inmune a la cuenta atrás Y bueno, ahora ya voy entendiendo un poquito por qué Porque luego de este monstruo La verdad que los héroes que tienen cuenta atrás Vienen dentro de todo bastante bien Esto para cuando salga la mazmorra de... Nemesis de planta Va a venir de relujete Lástima que bueno, no lo tengo rankeado Pero dentro de todo Vale... Yo lo voy a usar así de efectos a pleno Voy a tratar de aplicar cuenta atrás mortal Apenas se empiece Tenemos difusión de veneno Lo vamos a poner acá Yo creo que puede pasar como monstruo... Controlador... Bastante bien, ¿no? Ya con que tengo un grupal de noqueo Ya con eso estamos Eso no... Nos estaría quedando... Un individual, creo, de noqueo Creo que es Bueno, lo vamos a poner acá Porque no sale ahí Esto de las rotaciones está Pero que cada vez peor, loco O sea, a ver Bueno, aquí tenemos tres polas tóxicas Esto es increíble Un grupal con cuenta atrás mortal No me lo hubiese venido a venir O sea Y nos estaría faltando Gana tanta vida como daño es provocado Bueno, genial Viene más explicado ahora, ¿no? Más intuitivo Esto nos falta Veneno es paralizante Perfecto Lo voy a terminar de subir Más que nada Para ver cuánta velocidad tiene Los monstruos de planta Vienen marcando ahí una buena... Una buena línea, ¿no? Que hasta antes Los monstruos de planta eran horribles Y poco más si curaban No hacían, la verdad, nada Desde el hongo este Ahora no me acuerdo cómo se llama Pero era el hongo ese raro Que tenía un grupal de posesión Desde ahí en adelante Pues ya empezaron a poner Monstruos de aspectos de planta Bastante bueno Bien Tenemos 3421 No es ninguna joya Pero como digo Para ser de planta Yo creo que bastante bien Bien En las habilidades Tenemos un individual Con cuenta atrás mortal De dos turnos Bastante bien Tenemos un individual Que noquea y aplica veneno También bastante bien Por ahí tiene muchos turnos De cooldown Pero como digo Es lo que hay, ¿no? Es bastante bien, creo yo Esto creo que si no me equivoco Es un grupal de 40, creo Un stun también grupal Con veneno de paso Hay un embotellamiento afuera Y después tenemos también Un grupal con vuestras transmortales Esto es lo que yo quiero probar Y para colmo Como si fuese poco Tenemos un grupal de posesión Vale Como en el especial, ¿no? Obviamente Pero como para estar más cubierto ¿No? Así que bueno Vamos a ver En realidad a mí no me vale Ponerle velocidad Pero le vamos a poner así Una Una como para probar Como para que vaya medianamente rápido Lo voy a probar en el mapa de aventura Más que nada para probar La cuenta transmortal Si de verdad la aplica, ¿no? Vamos a venir para acá Va a ser una review súper corta Desde ya les aviso Porque como no tengo Estoy grabando todo el tirón Las reviews que habrán visto De aquí al Antes de esta, ¿no? Y las vengo grabando todas seguidas Y el temita ese Como que Como que ya no tengo hasta que es PvP, ¿no? Vamos a cambiar el equipo Vamos a quitar a Yasastur Y vamos a buscar a este muchacho Acá está el gusanongo No me acuerdo como se llamaba Pero acá lo tenemos Al Alphaclip y ya esto Bien Recargamos Y lo primero que quiero probar es esto O sea Es increíble Cuenta transmortal grupal Bastante bien A ver Donde no empiecen a tirarse turnos extra Estos bichitos extraños Que no quiero que se mueran tan rápido Quiero probar si el grupal no queda Y poco más O sea, cuando los monstruos prometen demasiado Uno tiende a dudar, ¿no? O sea Bien Y acá tenemos un grupal Bueno, falló en uno Pero no es nada Pero no es nada malo en realidad Bien Y vamos a probar el individual que no queda Vemos que se queda sin energía bastante rápido No creo que llegue a hacer los cuatro ataques 26 de energía No creo que llegue la hora Controla bastante bien, ¿eh? Un bicho este Como digo Para la mazmorra de Nemesis Yo creo que Va a venir bastante bien Porque encima El grupal no hace daño Y no te aplican esas reliquias horribles Que se activan cuando hacen daño ¿No? No tengo energía Bueno, vamos a recargar Y pues ya en este turno se morirían, ¿no? Como que no hay mucho más que probar Esto es No sé para qué Tiene O sea, como que puedes aplicarlo otra vez Está bueno por si se limpian Digo, bueno Por si se limpian Me ve bastante bien, ¿no? Puedes hacérselo otra vez El individual y todo Tal vez no haga falta Pero bueno Se lo puse porque Nunca Cuando te es un monstruo así Nunca está de más O sea Tal vez y todo Podamos ponerle otra cosa Vamos a ver ahora Que hay otros ataques me pasé O sea Vamos a hacer que se terminen De suicidar estos bichitos Muéltro Y ahora el último muchacho Perfecto Bueno A los ataques hacen Lo que dicen que hacen Así que yo creo que Hace bastante bien Quedo bastante sorprendido La verdad Con estos monstruos Que vienen saliendo últimamente Habilidades Cambiar habilidades Por ahí alguno con robo de vida Gana tanta vida Esto debe ganar mucha vida La verdad Pero No sé Es que en realidad Provoca bastante daño por natura Gana tanta vida Bueno esto también Pero claro Es lo que tiene No tiene la verdad Nada más Yo que sé Tener un individual De cuenta transmortal Pues al ser individual Tiene 95% de precisión En vez de 90 Tal vez y todo Venga bastante bien Sí Sí No yo lo voy a dejar así Creo que Es la mejor forma de armarlo Ya miran ustedes Si lo armaron de otra forma Cualquier Cualquier comentario Que puedan dejarme Lo dejan ahí en los comentarios Así que poco más que decirles Espero que les sirva Que hayan podido conseguir Este monstruo Yo la verdad Ni me acuerdo Cuando lo conseguí Pero está ahí hace rato Así que de a poco Ya nos iremos poniendo a raya Con todas las reviews Que tengo ahí para grabar Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!